Hola Menchitos X, ¿cómo estás? En este vídeo he tenido la genial idea de decir mil veces la palabra chocolate Que es una de mis palabras tríos favoritas Y creo que de mucha gente también Y bueno, para que sea un poquito más variado, pues a la vez que digo mil veces la palabra chocolate Es un poco trampa, ¿no? Es un poco feo empezar antes de tiempo Pues voy a estar también rascando chicle Rascándome la barba con el micro Haciendo un poquito de speed painting Y mi favorito, no sé cómo lo haré a la vez, pero Comiéndome una mini hamburguesa Vamos a empezar Yo creo que al final la combinación de sonidos, aunque sea un poco rara Puede dar lugar a un vídeo bastante relajante Como para que te lo pongas de fondo mientras estudias o te intentas dormir Chocolate 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 choccolate 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 Chocolata 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 Chocolaté x4 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 chocla Chocolaté Choco-late Choco-late Chocolaté Chocolaté Chocolata 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 Chocolaté 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 chocolate chocolate seller chocolate 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 Chocolaté 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 x2 Chocolaté x2 Chocolaté x4 chocolate 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 Choc, 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 ch Choclete 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 choclet Chocolaté aiut choclata 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 chocl Chocolata 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 ¡Suscríbete al canal! 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 choclate, choclate x3 choclate x3 choclate x3 choclate x2 Chocolaté 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 Sonido de suave Choclata x3 Choclata x4 Choclata Choclata Chocote x4 Chocote x4 Chocote x4 Chocote x2 Chocote x5 Chocote x4 Chocote x4 Chocote x5 Chocote x5 choclete 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 Chocla, chocla. Chocolaté 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Chocolata Chocolata x4 Chocolata x4 Chocolata x4 Chocolata x4 chocolate 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 Choclata 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 Chocolaté 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 Chocola, 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 chocola. Chocola, chocola. Chocóla. 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 Espero que hayáis disfrutado el vídeo. Yo creo que han salido sonidos bastante relajantes. Entonces, decidme en los comentarios si alguno os ha gustado más que otro. Yo creo que después de la hamburguesa voy a tomar un pequeño postre de vainilla. Con minutas de chocolate. Así que muchas gracias por haber estado conmigo. Que descanséis. Besos. Nos vemos. Gracias. Adiós. 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 Gracias.